Desde muy niño he venido a este campo, aquí se puede decir que he echado los dientes y me he convertido en lo que hoy soy. Recuerdo cuando debuté en el Llón hace casi 15 años, un 7 de diciembre de 2003. Joaquín Caparrón me dio la titularidad en un día de la victoria ante Zaragoza, un día lluvioso, en el que ganamos 3-2 con un doblete de Podestad. Aquel día me cambiaron en el descanso y comprendí que triunfar en este estadio no es cosa fácil. Pero tampoco tardé en entender que la afición que da colorido a nuestro campo, además de exigente, es tremendamente agradecida y generosa con los que lo dejan todos sobre el cerpe. Muchos partidos después puedo decir que en este estadio me he ganado el cariño y el respeto de la gente. Y que aquí he vivido momentos inolvidables e irrepetibles, como aquel día que mi compañero y eterno amigo Antonio abrió de un zurdazo la puerta de la mejor etapa de nuestra historia. Aquí he jugado con grandes jugadores para el sevillismo, como Pablo Alfaro, Javi Navarro, David Castedo, Palo, Escudé, Dragutinovi, Renato, Maresca, Negredo, Fabiano, Canuté, entre otros muchos, junto a mis compañeros actuales. Aquí, pegado a la cara de la banda derecha, he luchado codo con codo y crecido junto a un jugador como Dani Alves. Hoy, curiosamente, juego donde él lo hacía cuando yo comenzaba. Pero, sobre todo, aquí en este Sánchez Pijuán de mi corazón, he aprendido que rendirse está prohibido, que nunca hay que dejar de luchar y que los sueños se cumplen. Sobre todo, si afición y jugadores soñamos juntos. Y en esta temporada, que nadie lo dude, vamos a luchar y soñar con toda nuestra fuerza. Yo, desde luego, voy a seguir soñando para traer éxitos y plata a este estadio y a este museo que hoy se inaugura y en el que tengo un pequeño hueco gracias al apoyo que siempre he recibido del sevillismo. Muchas gracias.